Hola, para hacer este bonito cubo de colores partimos de un cuadrado. En el cuadrado marcamos la diagonal. Cuando ya tenemos marcada la diagonal, usamos la otra diagonal para marcar el centro, solamente el centro. Ahora llevamos una de las esquinas, el doblez está aquí, la esquina hacia el centro. Este doblez intentamos no marcarle demasiado, porque este doblez nos va a sobir para conseguir el doblez que nos interesa, que es este. Cuando ya tenemos este doblez bien marcado, vamos a hacer este, pero para no tener que volver a doblar, hago así y compruebo que me queda recto. Ya tenemos una línea, la del centro y la otra línea. Vamos a llevar las dos que están más cerca de la diagonal, hacia la diagonal. Como estáis viendo, el color, por arriba. Con cuidado. Una. Y dos. Cuando ya lo tenemos, abro. De tal manera que me queda así. Haciendo la vuelta. Y llevo las dos esquinas hacia el centro. Ahora viene un paso un poquito difícil. Necesito esta mitad. Con cuidado, voy doblando. Nos podemos apoyar en dos cosas. En que coincidan las esquinas y el papel. Es importante doblarlo bien, para que luego podamos hacer bien las dos. Ahora este trocito, esta esquinita, la voy a doblar para adentro. El otro lado, con cuidado, tiene que coincidir. Si queréis podéis doblar la esquina ahora, para verlo más fácil. Tiene que coincidir con el que tenemos debajo. Cuidado con las esquinas, las diagonales. Y coincide con el que tenemos debajo. Otra manera de ver que está bien hecho el módulo. Preparo el último doblez, que es este. Y el último doblez, que queda ahí el triángulo, queda ahí el pico. Y lo termino de cuadrar. Este, sería nuestro módulo. Una vez que ya tenemos hechos los seis módulos, vamos a proceder a su unión. Aquí han quedado bolsillitos. Que vamos a usar para enganchar la parte que se ve con blanco. Que está doblado hacia adentro. Lo engancho aquí. Y seguimos subiendo. Ahí. Para este lado, yo os aconsejo que empecéis por los extremos. Engancho. Ahora engancho en este lado. Me gusta separarlo por ahí. Y ahora engancho. ¿Veis? Puede ser un poquito complicado. Pero una vez. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! enganchamos colocamos en el medio para abrir este bolsillo yo por ejemplo voy a usar una aguja tipo ganchillo ahí y con el dedo lo introduzco y ya nos faltaría el último el bolsillo un poquito y ya sólo nos quedarían estos dos lados uno y dos y ya tenemos montado nuestro cubito espero que os haya gustado que os haya un poco todo